Gustos de mi mejor amiga versus los míos, serie favorita Cantante favorito Youtuber favorito Color favorito Personaje favorito Número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la leche la ficha, en la que lo besé Canción favorita Solo mira, demasiado flow en esa piba, anda con un com Tiktoker favorito Shit favorito Ay dime que hago yo, pa' explicárselo, me hice el importante Película favorita Me dijeron que andabas un poco triste, que te puse Grupo favorito Número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la leche la ficha, en la que lo besé Música